Es vital los primeros mil días de vida en los niños para fortalecer ese apego, ese afecto, esa comunicación con sus tutores, que a veces no siempre son los padres, pero los tutores con los cuales están constantemente para que ellos puedan desarrollarse emocionalmente. Y eso que se fortalece de niños se va a replicar de adultos. Bien, lo que nosotros hacemos con el enfoque CDI es orientar a las familias, somos orientadores. Les orientamos desde el punto de vista profesional para que ellos puedan desarrollar esa afectividad en la familia, que muchas veces no está tan desarrollada. Este enfoque lo que refuerza es el trabajo que tienen los proveedores de servicios para trabajar con las familias y enseñarles y practicar con ellos qué tienen que hacer en casa con los niños para estimular su desarrollo. A lo que nos han enseñado es para estimular el aprendizaje temprano también para los niños, ayudarlos a cuidar. Sí, el niño verdaderamente le entiende, le escucha y hace una interacción con la mamá. También hay momentos que le habla y el niño tiene que mirarse con la mamá, así de frente, ¿no? Entonces la mamá le da, le habla, le ve, le dice. Entonces de esas cuatro obsesiones que hemos tenido, obviamente interactúa con la mamá. Las principales problemáticas que identificamos como maestros nosotros acá en nuestra unidad educativa con las familias en muchas ocasiones son desintegración familiar, también hay desnutrición, ¿no? Muchos estudiantes que como tienen bajos recursos económicos sufren de desnutrición. El CDI ayudó a comprender a los papás, a las mismas maestras, a mí también, de que lo importante es vivir un tiempo de calidad. Un juego donde se pueda utilizar las cosas del contexto y aprende el niño a usar lo que tiene. Muchas veces las mamás nos olvidamos de todo eso porque estamos con los quehaceres en la familia, pero no le dedicamos tiempo a nuestros hijos para que se desarrollen intelectualmente, cómo le podemos ayudar, su salud, su alimentación, todo eso. Pero he aprendido eso, las maestras me han enseñado eso, cómo relacionarme, cómo jugar con ellos, o tal vez cómo interactuar, haciendo con sonidos, con una canción. Y UNICEF, con el Ministerio de Educación, hace eso, abre puertas, nos abre puertas a las maestras para que nosotros cambiemos esa rutina de educación que tenemos, donde simplemente son vocales, numerales, ¿no? Eso no es tan importante. Yo escuché decir, nos hemos alfabetizado tanto en letras y números que nos hemos olvidado de alfabetizar lo que son las emociones. Son muy amorosos, me abrazan, me dicen, gracias mamá, gracias mamá te amo, gracias por estar conmigo, porque los dos hablan. Yo me sorprendo el cambio que tienen. Es bonito para mí que jodimos con nuestros hijos. Estamos logrando algo, porque ese pequeño en algún momento va a tocar nuestras aulas, y si viene estimulado, pues de cierta manera nuestro trabajo va a tener también mayor prioridad, vamos a poder darle mucho más herramientas y con mayor facilidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!